Son nuestras tradiciones, es nuestra cultura, es nuestra comida, es nuestra gente. Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria en San Luis Potosí. Sexagésima legislatura, debate y acuerdo, comprometido con San Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte, le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. Los empresarios de las aerolíneas que operan y de las que han llegado al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga no se han quejado por la pista de aterrizaje en el sentido de que no sea la óptima, debido a que sigue estancado el proyecto de la ampliación de la misma. Aseguró lo anterior el secretario de Turismo Estatal, Enrique Abudip, al señalar que este tema de la pista de aterrizaje corresponde directamente a la SEDECO. El diputado integrante de la Comisión Legislativa del Agua, Miguel Maza, dijo tener en sus manos el reporte por escrito de las irregularidades en las que está incurriendo el Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Interapas, ya que supuestamente las licitaciones se realizan de manera discrecional y claramente canalizadas a determinados proveedores. El legislador dijo estar preocupado de que las empresas hayan acudido ya al Congreso local a denunciar la forma en que el titular de Interapas, Héctor Eduardo García, está actuando a favor de ciertos proveedores, pues esto constituye una falta, aseguró Miguel Maza. El alcalde de Tamasopo, Vicente Segura Ortega, negó que existan grupos armados o autodefensas en ese municipio, aunque informó que en la comunidad de La Palma, localizada a una hora de la cabecera municipal, se han detectado civiles que han emprendido una campaña de defensa por el problema de tierras ejidales que existe allí. Esta, toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, que tengo a usted muy buenas tardes. El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, SIFIDE, ha colocado créditos financieros por más de 1.472 millones de pesos en beneficio de micro, pequeños y medianos empresarios de todo el Estado a través de 214.231 préstamos, con lo que cumple su objetivo de impulsar el desarrollo de los sectores productivos.